¡Aquí es el final! 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 Con la gente de Banfield, alentando en el último partido. Arrancamos este segundo bloque en código Banfield con algunos mensajes. Exactamente, Javi del Fortín dice, si zafamos en esta, en el otro torneo tenemos que hacer 60 puntos, nos alcanzan. Zafemos de esta, después veremos. Hola muchachos, quería saber si se venden entradas para el Clásico con Banfield en las buenas y en las malas. Fabio de Villa Albertina. Creo que el día viernes se van a poner a la venta. Todavía no se sabe qué día, seguramente porque el jueves la van a buscar a AFA, el día viernes la van a estar vendiendo. El viernes en el estadio de Francia Sola. Ah, ¿ya está confirmado? No, pero seguramente va a ser en el estadio. Muy bien. ¿Cuántos lugares tiene Banfield? 2500 populares y 400 plateas, 2.900 lugares, tal lo que dispuso Banfield a Lanús en su visita al Lencio Sola. En teoría, a partir de la temporada que viene, entre Banfield y Lanús, habría un acuerdo tácito de entregar una tribuna para cada hinchada. Después le digo por qué no fue para este año. Ah, bueno. Para el año que pasó. ¿Sí empiezo? Sí, sí, sí. Para la próxima temporada. Para la próxima temporada, la mayoría de los clubes van a darle a los visitantes 5.000, 6.000, 7.000 entradas, porque el tema de plata se está sintiendo y mucho, y no es lo mismo que vayan 2.000 personas a que vayan 8.000. Está bien. Hoy la entrada vale, si se quiere, 50 pesos de visitante, es un montón de plata. Así que vamos a verlo eso. Muy bien. Hola, buenas noches. Quería decir lo desilusionado que estoy con el planteo del equipo Juega Sintáctica. Miguel de Lanús. Hola, soy Fabián. Por favor que los jugadores se ganen el sueldo y que tengan un poco de vergüenza. Soy Cartu de Chingolo. Quería mandar el pésame a la familia de Lautaro. El domingo todos a la cancha al entrar el taladro. Familia Ocarranza de Lomas. Ocarranza. 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 Nuestras condolencias a la familia de Lautaro. La pérdida de un hijo no se compara con nada. Yo perdí hace cuatro años un hijo y es un dolor que no se cura. Sí, la verdad que debe ser bastante complicado. Debe ser, no, de hecho, seguro que lo es. Socio 4242, Eduardo. Nos manda la B. Ah, nos manda la B. Pide licencia y raja Cli de Díaz. No sale a hablar el presidente. Estamos a punto de la quiebra. Lo raja Cli de Díaz. Me parece que ahí estás equivocado. Y que estemos a punto de la quiebra también. Pero bueno, son puntos de vista, qué sé yo. El domingo todos atrás y a sacar un puntito en la cubetera. Saludos, Juan. Ah, no, perdón. Todos atrás, todos al arco. No, tranquilo. ¿Qué pasa con Cli de Díaz, Héctor? Cli de Díaz hay una parte de la gente que no lo quiere. Sí. Le dice que fueron malas las incorporaciones. Hay parte en la comisión directiva que también no lo quiere. Parte de la gente y parte de algunos dirigentes también. Yo creo que no es la solución. A ver. La agrupación 1896 hizo una presentación. También. Viendo la remoción del supuesto de trabajo del manager de fútbol profesional, hablamos de Cli de Díaz. De acá a futuro puede ser una solución. Hoy la solución no es echar a Cli de Díaz. Porque hoy los jugadores ya los tenés, te faltan 6, 7 partidos. Sí. Todos los juzgan. Yo estuve hablando hoy mucho el día del encuentro con Cli de Díaz. ¿A quién aprecio? A ver. No por trabajar en el club, sino lo aprecio de toda la vida. Lo conozco de hace... Sí. No 15 años. Lo conozco de cuando era jugador de fútbol. Conozco un montón de cosas. Bueno. Y él tiene razón. Dice, me están criticando ahora que el equipo está andando mal y en el 2009 fueron las mismas personas que compusieron el equipo para que sea campeón. Hay jugadores que no rindieron este año, es verdad. ¿Qué es lo que quiere decir Cli de Díaz con eso? Quiere decir, se me culpa a mí y mi función es traer a los jugadores que me pide el técnico en su momento o que me pide la dirigencia o lo que Banfield puede pagar en su momento. Exacto. Eso se debe leer entre líneas, quizás, lo de Cli de Díaz. Porque yo comprendo que es difícil analizar la situación del manager de fútbol profesional y hacer un análisis global cuando Banfield está tan complicado ahora, en este momento. Pero es cierto, quizás, que un análisis frío por ahí debe comprender y debe integrar los 14 años de trabajo que lleva Cli, pongamos un poquito menos, si se quiere, tomando desde Banfield en primera división. Y habría que tomar, ¿no? Plantel por plantel en cada temporada y ver los jugadores. Porque uno se acuerda mucho de los Andrés Díaz, de los... A ver... Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Bueno, no sé, se quiere ahora presente. Carbón y Alayes. Sí, Diego de Sousa. De Sousa. Sí, sí. Muchísimos jugadores. Pero bueno, quizás habría que tomar eso y poner en la balanza, si se quiere. Quizás Banfield en algunas oportunidades tuvo la fortuna de no pasar lo que está pasando ahora actualmente, en primera división. Pero es complicado. Pero también me queda esa cuestión, que es lo que quiere decir Cli de Díaz, ¿no? En ese sentido. Dice, bueno, muchachos, yo solamente traje los jugadores y acerqué a los jugadores que Banfield podía pagar por los jugadores que me pidió en su momento un determinado cuerpo técnico. Yo creo que si lo terminan echando o se termina yendo, va a ser para descomprimir nada más el momento. Sí. No va a ser la solución. Tengan en claro que no va a ser la solución de aquí al finalizar el campeonato. Está bien que se forme una gerencia de fútbol donde no decida uno o dos, sino que decidan cuatro o cinco personas. Sí. Pero bueno, qué sé yo, no sé, está muy mal todo en Banfield y la verdad que mañana está en reunión de comisión directiva. Se va a tocar el tema, creo que va a estar Cli de Díaz invitado, no estuvo invitado el martes pasado, el miércoles pasado, pero se hizo presente, no lo dejaron explayarse porque no estaba a la orden del día. Creo que fue invitado para este miércoles para terminar con ese tema o se va o se queda. qué sé yo, si está bien o está mal, la verdad que no lo sé. ¿Dependerá del apoyo que tenga de los miembros de comisión directiva la decisión de Cli de Díaz para ver si queda o se va? Sí. Yo creo que está bastante dividida e inclinada para que se vaya. Bien. Las opiniones están recontra divididas e inclinadas en un 6 a 4 para que se vaya. Así que veremos a ver qué pasa mañana, pero les vuelvo a decir que no es la solución, es el fusible que puede saltar para calmar las aguas, si se quiere. Y se está yendo un poquito más allá, si se quiere, ¿no? Se ha cambiado un técnico, se cambió otro técnico, se cambió otro técnico y ahora vamos por el manager. Es evidente que los jugadores no funcionaron este año. Las incorporaciones, volvemos a lo mismo, vos me decías al empezar el campeonato, viene Acevedo y me gustaba, viene el Rorro López y con el 50% me conformo. Sí. No funcionaron a nivel equipo, no se encontró el grupo, quizá no haya unión en el grupo, quizá el que tenga que correr la pelota para allá dice, bueno, corre la voz y yo no la corro. Quizá haya diferencia generacional también dentro del grupo, no se sabe. Los bandos, ¿no? Se habló en su momento de la banda uruguaya contra otros, entonces no se sabe. Ojalá habría dos bandos en el plantel. Bueno, ya está. Ojalá sería la banda uruguaya con la otra. No hay... Yo te digo que es la banda uruguaya con la otra, con la otra. La uruguaya contra los históricos, contra los pibes, contra... ¿quién más? O sea, contra cada uno que se sume, contra el técnico. ¿Cuántas divisiones tenemos que tener en cuenta? Es una cosa de locos. No, no, no. Es una cosa de locos y está reflejado en el campo de juego. Está reflejado. Claro, cuando el Rorro López se la agarra con dos santos, se pueden discutir en el medio de la cancha, que lo ve todo el mundo. Y los nuevos, ¿no? Claro. Cuando Brum lo agarra a Chávez y le dice... Hay un montón de cosas que uno, qué sé yo, con el correr el tiempo, sabe analizar un poquito más mirando el partido y no está en la jugada, sino que está en otro lado. Banfield, vamos a salir todos juntos adelante, si no, no salimos más de esto. Es complicado. Todos tenemos que estar juntos en este momento. Es difícil, a uno nos brota esto de que es complicado, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo, quizás desde acá. No sé, desde acá también, brindamos nuestro espacio, no sé, para algo, si se puede, para ayudar. No sé, creo que todos en este momento tenemos que dar una mano con lo poco o mucho que tengamos. Es una situación complicada y esperemos, si se quiere, como por ahí decía alguno, esperemos zafar de esta. Zafemos, por favor, de esta, ahora. Y bueno, y pongámonos las pilas directamente para el campeonato que viene, para la temporada que viene, si se quiere. Todos juntos, todos juntos. El que le toca estar ahora, y bueno, ya está, está, no sé, le toca comandar los destinos del club. Y bueno, trata desde su lugar de hacer lo mejor, ¿no? Por ahí le sale mal, por ahí en alguna le sale bien. Pero bueno, es lo que está ahora, y desde ahí tiene que partir un poco la solución. Banfield, ¿cuántos puntos tiene hoy? El campeonato tiene 10 puntos. 10 puntos. Si le gana la NUS, ¿tiene? Trece. Trece. ¿Jugamos con la NUS un día? Trece. ¿Salimos campeón un día? Coincidencias, trece. Bueno, veremos el martes que viene, a ver qué pasa, qué sucede. Ojalá, ojalá sea un buen augurio, para muchos, mala suerte en este caso. De las coincidencias, eh. Un السmón, elточно. Así recuerda nuestro país lo que está orchestrado Bueno, creo que hay mejor al fin.